Derecho natural He querido conocer los principios del estado social. He pensado que este estado solo podía fundarse sólidamente en la naturaleza. La naturaleza es el punto de exactitud y de verdad en las relaciones de las cosas o su moralidad. La naturaleza es el punto de exactitud y de verdad. La naturaleza no es en absoluto la obra del hombre. No tiene nada en común con la institución de los pueblos. El legislador que devolviese un pueblo a la naturaleza dándole leyes simples devolvería también este pueblo a la virtud. Puesto que no hay sociedad sino está fundada en la naturaleza, la ciudad no puede reconocer otras leyes que las de la naturaleza. Estas leyes son la independencia y la conservación. La ley no es por tanto la expresión de la voluntad sino de la naturaleza. La naturaleza es un círculo en el que el orden de las cosas de este mundo es para nosotros el medio. Cada individuo situado en el círculo deviene igualmente el punto central porque las relaciones son en todas partes las mismas. Del todo al individuo, del individuo al todo. La naturaleza de las relaciones es la homogeneidad de las cosas que las unen. Estas relaciones no son convenciones particulares o personales. La naturaleza termina donde empieza la convención. La vida social es por tanto la relación que une a los hombres, principio único y eterno de su conservación. El estado social no deriva en absoluto de la convención. Y el arte de establecer o de mantener una sociedad por un pacto o por las modificaciones de la fuerza es el arte mismo de destruir la sociedad. En el orden físico, si las cosas se pudiesen regir un momento por una convención positiva, todo se disolvería rápidamente. En el orden moral, todo está igualmente confundido porque el hombre ha puesto su convención en el lugar de la naturaleza. La naturaleza es el primero de todos los derechos en todos los tiempos, mientras que las convenciones generales solo son legítimas un día. Se oye todos los días hablar de la naturaleza. En todas partes es el objeto de nuestras investigaciones, nuestros deseos, de nuestras virtudes y sin embargo nuestras legislaciones no tienen nada. No diré que se les parezca, sino que no la espante. ¿Por qué esta contradicción? Porque la fuerza ha hecho el derecho y en todas partes este derecho está en contradicción con la naturaleza. Cuanto más virtuosos fueron los legisladores, más se alejaron de la naturaleza. Puesto que creciéndola feroz, hicieron cualquier cosa para civilizarla. Cuanto más sagacidad tenían las leyes, más se transformó la especie humana, así como el árbol que es injertado con más habilidad trae frutos, cuyo sabor hace desdeñar tanto más la sana amargura del tronco. De algunas relaciones que el comercio, la agricultura y la industria hayan establecido entre los hombres, no se puede concluir que estos no puedan ser gobernados naturalmente. La primera ley es la social. Todas las otras se deben plegar a ella, porque si fundáis vuestra sociedad sobre leyes de fuerza, todas sus relaciones se exigirán medios coactivos. Si lo fundáis sobre la naturaleza, las relaciones nacerán unas de otras y el comercio y la industria encontrarán también leyes en la naturaleza. En lugar de que las leyes civiles deriven del derecho social, el derecho social mismo está regulado por las relaciones especulativas del comercio civil. Así se pierde la ley natural que relacionaba al estado civil del hombre y su estado social. La ley civil colocó al hombre en el comercio, traficó consigo mismo, y el precio del hombre fue determinado por el precio de las cosas. El hombre afortunado comparte la vida social en los bosques. Esto puede parecer extraño, pero es este prejuicio el que es extraño, el del que llama vida social a la de los hombres que se temen, se envidian o se odian. Las artes y las luces, las ciencias de las que se jactan, no tienen valor más que para los desgraciados condenados a conservarse por el artificio, pero todo deriva de esta idea de que los primeros hombres eran salvajes y que nosotros somos civilizados. La mayoría de nuestros conocimientos se refieren a nuestra corrupción. Imaginad seres inocentes, tienen necesidad de pocas luces. Todos los miembros de la ciudad son iguales, y en el momento que dejan de serlo, la sociedad ya no existe, porque la desigualdad es lo mismo que la fuerza, y una sociedad fundada en la fuerza no es más que una agregación de salvajes. Los hombres forman, por tanto, una sociedad natural que descansa en su independencia, pero todos juntos forman un cuerpo, una fuerza política contra la conquista. El estado social es la relación de los hombres entre ellos, el estado político es la relación de un pueblo con otro pueblo. Siendo los hombres independientes en el estado social, los pueblos, que son seres colectivos sociales, tienen también su independencia en la sociedad general, pero no es moral porque las relaciones que unen los hombres no existen entre los pueblos. Estas no son sino relaciones físicas. La independencia de los pueblos no tiene más que una causa moral, la inutilidad de conquistar. El hombre en el estado social no debía tener pasiones porque vivía según su naturaleza. En el estado actual el hombre tiene pasiones porque vive según la fuerza. No hay que confundir los sentimientos del alma con las pasiones. Unas son el presente de la naturaleza y el principio de la vida social. Los otros son el fruto de la usurpación y los principios de la vida salvaje. Los hombres son civilizados en tanto siguen sus inclinaciones. Se vuelven salvajes cuando las leyes políticas toman el lugar de sus inclinaciones y son agregados por la dominación y la esclavitud. En este sentido la tierra está ahora poblada solo por salvajes y el corazón más tierno, con ayuda de la imaginación más viva, apenas concibe la sociedad primera. Tan grande es la alteración del espíritu humano. Es un error creer que los primeros hombres eran salvajes y que se reunieron en principio en el estado civil para conservarse. Para que esto se conciba es necesario imaginar un peligro. ¿Quién se arma primero y por qué? Se concibe fácilmente que los hombres se unieron para defenderse, pero no se consigue cómo se unieron para atacar, porque no había razón. ¿Y qué atacaron? Estaban unidos mucho antes del estado de guerra. Esta sociedad no era víctima de la política. Estaba regida por la ley de la naturaleza y el hombre se vuelve salvaje a medida que confunde las leyes que deben regir los pueblos con las que deben regir los hombres. Los pueblos, no teniendo colectivamente los afectos del individuo, conocían las necesidades de conservarse. Así que lo que no hicieron los hombres lo hicieron las naciones. Cada pueblo fue una fuerza con relación a otro pueblo. Era necesario defender su territorio. Se quiso engrandecerlo. Igual que en la ley social o natural, los hombres no están en un estado de fuerza. Cuando la ley política se mezcla en el estado civil y el pueblo es exclusivamente gobernado, cada hombre es como un pueblo. Se pierde la unidad social. Cada uno para su conservación compite para oprimir a todos los demás mediante la fuerza del magistrado. El individuo vive solo para sí. Los hombres no abandonaron espontáneamente el estado social. La vida salvaje. Llega a la larga y por una alteración insensible. La vida salvaje llegó así. Al principio los pueblos no tenían gobierno, tenían únicamente jefes. Los antiguos francos, los antiguos germanos, tan cercanos a nosotros, no tenían magistrado. El pueblo era príncipe y soberano. Pero cuando los pueblos perdieron el gusto a las asambleas por el de negociar, cultivar la tierra o conquistar, se separó el príncipe y el soberano, terminó la vida social y comenzó la vida política y la convención. La ciudad es el cuerpo social formado por el legislador, el rey y el soberano. Consecuentemente es indivisible porque una sociedad que se divide deja de ser una sociedad. La ciudad es al mismo tiempo, rey, soberano y legislador. Como legislador establece sus relaciones, como rey se gobierna y como soberano resiste a la opresión. Resulta de todo ello que la ciudad, aunque indivisible, forma tres modificaciones que concurren a su unidad, unidad que ya no existe tan pronto como esté dividida, porque entonces debe también confundirse. No hay que decir, por ello, que el cuerpo social forme en efecto tres cuerpos separados, sino que es al mismo tiempo cada uno de estos cuerpos. En efecto, la división no consiste en que el pueblo a veces revista de sus atributos a representantes particulares, porque como estos representantes que están efectivamente separados representan un cuerpo que no lo está, y por otra parte no representan el cuerpo que es indivisible, sino sus atributos que se dividen. El hombre ha nacido para la vida civil, porque el hombre ha nacido para poseer. El comercio y su posesión es lo que constituye el estado civil. Como ser mortal está en su naturaleza, que se reproduzca y se nutra. Bajo estas dos relaciones posee y es poseído, pero conserva, sin embargo, plena independencia, porque no aliena su propiedad, sino solamente su posesión. La atracción que une a los hombres es la propiedad del suelo y las relaciones que nacen de la posesión es aquí lo que conserva el cuerpo social. Los hombres en el estado natural no son desiguales, o bien hay que suponer que viven dispersos como monstruos sin generación. Todos son iguales en la naturaleza porque todos tienen un corazón salido de las mismas entrañas, y en el atractivo de su semejante, cada ser encuentra la garantía de su igualdad. Cuanto más alejado esté el pacto social de la independencia, más se aleja el estado civil de la igualdad, hasta que por el orden de las cosas extremas, la igualdad civil se reencuentra allá, donde la dependencia es absoluta. La atracción que une a los hombres, la propiedad del suelo y las relaciones que nacen de la posesión es aquí lo que conserva el cuerpo social. La igualdad llega inmediatamente después que, rompiendo la ley política, se cierre la entrada a la esclavitud y a la usurpación. El estado social no deriva en absoluto de la convención y el arte de establecer una sociedad por un pacto o por las modificaciones de la fuerza es el arte mismo de destruir la sociedad. Se dirá quizás, ¿cómo puede subsistir un pueblo sin contrato? Yo preguntaría, ¿qué pueblo tiene uno? Las naciones no tienen ni contratos ni pactos, en todas partes es la fuerza la que gobierna. Se ve que los hombres, al tratarse como enemigos, han vuelto contra su independencia social la fuerza que sólo servía para su independencia exterior o colectiva, que esta fuerza por el contrato social se ha vuelto compleja y un arma de una porción del pueblo para oprimir al pueblo entero al mismo tiempo que un arma para resistir la conquista. En este sentido, los hombres son considerados bestias salvajes a los que hay que domar. En efecto, por el contrato, todos viven armados contra todos como una manada de animales de diversas especies desconocidos los unos a los otros y prestos a devorarse. La seguridad de todos está en la anulación de cada uno en lugar de que se encuentren simplemente en su independencia. Como en la república el interés de uno solo es protegido por la fuerza de todos y como todos y cada uno están no unidos sino atados por la opresión, la república por la naturaleza de su convención ha hecho un contrato político o de fuerza entre cada uno y el resto y este contrato político forma un pacto social. Pero qué violencia y qué debilidad mientras la naturaleza se olvida y se ultraja. Estas sociedades parecen tratados de piratas que no tienen otra garantía que el sable. Los filibusteros tenían también un pacto social en sus navíos. Si los hombres se unieron de repente para conservarse, ¿cómo se habían conservado hasta que se uniesen? El acto de querer unirse solo pudo nacer de un acuerdo perfecto. Era necesario que se entendiesen. Si hablaban, si se entendían necesariamente, se habían comunicado. El estado social al encontrarse convertido en un estado político hizo una doble convención. De los ciudadanos entre ellos y entre los ciudadanos y el príncipe, cualquiera que éste fuera, fuese senado o rey. Por la primera se comprometieron entre sí, por la segunda se comprometieron todos a obedecer. De forma que aquel que hizo obedecer ocupó el lugar de todos. El príncipe, para fortificar su usurración, puso entre él y cada una de las relaciones que todos tenían entre sí. Si sustituís este orden moral y natural por un orden de convención, entonces el soberano está armado contra el magistrado, el magistrado contra los miembros del soberano, y todo se disuelve por la aspiración y respiración de la fuerza. Es llamado vida social aquella de los hombres reunidos por un contrato escrito. De otra forma, no se me hubiese entendido, pero lo que llamamos contrato social, si se examina bien, no es más que un contrato político. El contrato social es la relación natural entre los hombres. El contrato político es la relación razonable de todos con uno. Los hombres en el estado de naturaleza compartían la vida social. Su principio era el amor. En la vida política los hombres comparten la vida salvaje. Su principio es la fuerza. La primera ley es la ley social. Todas las otras se deben plegar a ella. Las leyes serían las relaciones naturales de las cosas, y no las relaciones relativas o el efecto de la voluntad general. Rousseau, al hablar de las leyes, dice que no pueden expresar sino la voluntad general y termina por convenir la necesidad de un legislador. Sin embargo, un legislador puede expresar la naturaleza y puede no expresar la voluntad general. Por otra parte, esta voluntad puede errar y el cuerpo social no debe estar más oprimido por sí mismo que por otro. La naturaleza es el principio de todos los derechos en todos los tiempos, mientras que las convenciones generales solo son legítimas un día. Por esto, la ley civil no debe extender sus vías más allá de las convenciones posibles legítimas. Pero siendo la ley precisa y equitativa, las convenciones no deben extenderse más allá de la ley. Esta ocupa el lugar de la naturaleza y habla por ella y por todos.